el chamaquito un total que es lo que va a quedar en yema y ya pero no ya no cogen cabeza ella quiere la otra caballada y en mi yema entonces yo le digo cojan vergüenza déjenme en banda un troteado de la banda déjenme en banda no que lleva de aquí porque no son una chica normal pegado en la calle gondoba montana de majata para el bronc la bomba acelerada la bomba cara del movimiento no me llegan tan asustado yo vengo dando mambo desde el pupe y me han robado canales en hecho de todo con el loco millonario 70 mil veces millonario limusina que vivió la vida en el sherokee 2013 en su tiempo me digan así tomas no pueden hacer paquete con nada yo sé en la que sí que amante un bar mucho de todos y entonces está de movimiento pero no me hagan historia a mí no me hagan historia a mí que yo también tengo la mía cada quien de auditoria cada quien es parte de su territorio todo historial también galeba y el patrón que sabe de lo de un bode o rd fue leo que dijo ahí sí fue leo el mejor la tele emprendía chael y leo estoy pegado todavía el chero no se despegó pega claro los vipos tu co saco tigre atoa con el loco pegando el barón lissandro giovanni creo que giovanni que no es polvo saldete mundo r de mundo r de mundo r de mundo r de no oficial nada el policía ah y y y y y y y